Y arriba el norte de Veracruz, que también hay norte ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? Soy feliz y no soy desgraciado, yo tengo madre que llora por mí Antenoche soñé que te amaba Ay, cómo se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira Yo ni siquiera me acuerdo de ti Eres flor que entre peñas naciste Y es que naciste para amanecer Yo primero conocí a mi madre Y después a una ingrata mujer Si te quise no fue que te quise Y si te amé fue por pasar el rato Ay, te mando tus Mugrosos retratos Yo ya no pienso, ni quiero y ni debo Y ni me da la gana acordarme de ti Pero si nosotros no se hubiéramos casados ¿A qué tiempo? A mí los dedos no puse No estarías hoy sufriendo ni llorando ¿Por qué brindle amor que yo te tuve? ¿Cuándo te tuve? ¿Y cuándo te mantuve? Quiero platicarles a todos Lo que a mí me sucedió una vez Me engañaron como a un niño Y esto fue lo que pasó En mi acuerdo de esa tarde Cuando yo la vi venir Me saludó como siempre Y me preguntó así Oye, vida de mi vida Que tiene mucho rato aquí Yo le contesté amoroso Siempre esperaría por ti Platicamos, conversamos Y charlamos y luego Nos fuimos a bailar Flamenco mal pensado No lambada No lambada Y entonces le pregunté ¿Quieres casarte conmigo? Y sorpresa le causé Tengo que hablar con tus padres Y ella me contestó No te preocupes mi vida Con ellos hablaré yo Y aceptaron sus padres Y la boda se aplazó Mientras que es cumplir el plazo Ella se fue a Nueva York Según me platicaba Su hermana la menor Que con otro ahí andaba Y que era mejor que yo Regreso para el pueblo Pues con otro se casó Vino de luna de miel Se imaginan como estoy Ojalá pronto se largue Pues no puedo soportar Que me pongan en mi cara Con quien se vino a casar Esto es todo señores En ellas no hay que creer Hazte con mucho cuidado No les vaya a suceder Porque con el tiempo Allí también la abandonaron ¡Qué bueno! Y ahora vive Feliz y desgraciada ¡Qué bueno! Muy sola Y muy triste la dejaron ¡Qué bueno! Y sin dinero Y sin dinero Sin ni sin nada Sin, sin dinero Sin ni sin nada Con el tiempo Y también te abandonaron ¡Qué bueno! Y ahora vive Feliz y desgraciada ¡Qué bueno! Muy sola Muy triste la dejaron ¡Qué bueno! Y sin dinero Sin él Sin ni sin nada Sin, sin dinero Sin ni sin nada ¡Qué bueno! 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 Y todo por casarse con un rico Hoy sabe que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Lo ha comprendido Lo has comprendido Ahora soy yo Él vive feliz ¡Qué bueno! Y todo por casarse con un rico ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Lero, lero! Me da mucho gusto Eso mandele ¡Qué bueno! ¡Lero, lero! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ándele!